FRIENDY Que lo que manito Va pa' acá que te tengo una noticia que cuando te la cuente te va a caer Tu conoces al tipo del gimnasio Si, 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 dime que lo que Al policial del barrio Que lo que con el Al que vive en la esquina Si, de Maylou El novio de Fabiola Si, que me cuentes El marido de Marisa Si, ese mismo Dinero pa' que te pareciban a toa Dinero pa' que te pareciban a toa Dinero pa' que te pareciban a toa Pero descubrí que se le moja la canoa Se le moja la canoa El que tenía to que acababa con to Anoche me sorprende el tipo se dobló El gritaba guay El decía ay Me gusta esa vaina que me den por ahí El gritaba guay El decía ay Me gusta esa vaina que me den por ahí El gritaba guay El decía ay Me gusta esa vaina que me den por ahí Se le moja la canoa Noa, 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 Noa. Se le moja la canoa, Noa, 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 Noa. Se le moja la canoa, Noa, 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 Noa. Y yo que lo vi, arranque pa' mi casa sorprendido del land. Yo dije ¿qué pasa? Este no es el tipo, el dueño del gimnasio. Que anda con mujeres en un jeepetazo. Se le moja la canoa, Noa, 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 Noa. Se le moja la canoa, Noa, 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 Noa. Dinero pa' que te pareciban a toa, dinero pa' que te pareciban a toa, dinero pa' que te pareciban a toa, pero descubrí que se le moja la canoa, noa, 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 se le moja la canoa, 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 noa, 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 noa. Porque son dinero, paquete y apariencia. Solo eso. Se le moja la canoa. Dinero, paquete, pareciban a toa. Dinero, paquete, pareciban a toa. Dinero, paquete, pareciban a toa. Pero descubrí que se le moja la canoa. 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 Noa, 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 noa. Miking Pabwell, la entampa musical. JB produciendo desde Mortal Record. Saul Perre, el patrón. Dj Gineski, que lo quemanito. Ya, ja, 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 ja. Y la mu mailin, la chinita suaje. Recoge la maleta que nos fuimos.